Ya lo veo, verás. Ya empieza como gigante. Te voy a ganar, no te resistas. Más te gustaría. Mira como tienes falsas torres. Ya verás. Ya verás. ¿Pero dónde vas flipado? Ya verás, ya verás. Sí, pues ya veré. Tú no sabes lo que revienta el montaporco. ¿Dónde vas tú? ¿Qué cojones? Pero... ¿Cuál es esa sorpresita? No, no. No, no. No. No te preocupes. No, no. No lees. Parate eso, quien ríe último, ríe mejor, y llegáis los clientes a los dos, vayas Venga, paratelo, parate eso Madre mía Mira todo eso, es imposible, es imposible No, 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 no ¿Cómo dice, chlate, quieren que ríe mejor? ¡Gracias!